Esta fue la terrible masacre familiar en el Neolítico. Un grupo de arqueólogos hizo un terrible descubrimiento. Un grupo de 15 esqueletos enterrados juntos, formados por mujeres, niños y adolescentes, con muestras evidentes de haber sido golpeados violentamente en el cráneo. Las madres yacían junto a los hijos y los hermanos estaban colocados los unos junto a los otros. Junto a los cuerpos se enterraron objetos valiosos que al parecer indicaban respeto hacia los difuntos. No existen heridas ni fracturas en las extremidades, lo que significa que no hubo lucha, sino que estas personas fueron capturadas y ejecutadas. La ausencia de hombres adultos entre los difuntos hizo pensar a los investigadores que no se encontraban en el asentamiento cuando tuvo lugar el ataque. Tal vez estaban cazando, que cuando regresaron encontraron el desastre y luego enterraron a toda su familia.